¿Pasa algo? Lo vamos a hacer en Manta, el centro de eventos a su nivel. El día 7 de septiembre va a ser un casting. Donde van a venir comediantes de todo Manaví a hacer este casting para poder ser parte del evento. Con premios en efectivo y va a estar lleno de sorpresas. ¿Qué necesitas para estar? Bueno, pues simplemente necesitamos gente que se interese por el arte de hacer reír a los demás. En realidad queremos mostrar ese mensaje positivo, de alegría, de diversión a toda la gente que necesita en un momento salir de esa onda del estrés y divertirse y venir a reírse al Yo Me Río 2014. Yo Me Río, jajajaja. ¿Le río no se ríe? Claro que sí. ¿Le río? Jajajaja. Queremos incentivar lo que es hacer reír sanamente. Porque muchas veces creemos que las comedias son para nada, damos las palabras. Queremos dar ese mensaje a Manaví que se puede hacer reír sanamente. Invita a dar el número al teléfono para que te llamen a los que quieran hacer, ser parte de ese... Bueno, pues pueden comunicarse con mi compañero César Palma, Cristian Palma. Y nos pueden contactar directamente en una página en Facebook, Yo Me Río 2014. Encuentran allí en Yo Me Río 2014 el número 099690845 con Cristian Palma o el 0990013434. También en el Facebook como César Andrés Palma. A ustedes, si están haciendo el festival del humor, a ustedes les encanta el humor. A ver, vamos a ver, ven, ven, ven por acá. A ver, vamos a ver, el festival de la risa, a ver, una risa, una risa. Una risa, una risa. Una risa de cómo. Un poco contagia, a ver. yo me río 2014 como la chica del cano yo me río 2014 en portoviejo y en manaví siempre pasarlo porque el porto viejo es vacancísimo